y estamos en la hora del tinto con Johanna Caicedo, ella es la directora de la fundación Prometo que fue la encargada de realizar ese concierto famoso para ayudar a Jordano a través de Manantial de Corazón y ahora vienes con Música para la Vida, otro concierto para ayudar a los músicos latinoamericanos, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poquito y bienvenida a la revista. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este delicioso café Bueno, la fundación Prometo es una fundación que nace para ayudar a artistas con problemas de salud de todo Latinoamérica en realidad y el primer concierto que hicimos fue Manantial de Corazón para ayudar a Jordano que estaba atravesando por un problema delicado de salud y ahora este que vamos a hacer el 2 de septiembre va a ser para ayudar a Yusia Costa que es una manager publicista colombiana radicada en Nueva York hace muchos años y ha trabajado con muchos músicos latinoamericanos entonces vamos a hacer un concierto para reunir fondos para ayudarle a ayudar en su proceso de recuperación Bueno, la pregunta que me surge Johanna es que tú eres actriz compones también, eres compositora ¿de dónde te surge la idea de personarte digamos de esta fundación que ayuda a cantantes, artistas, no? que digamos que pasan por momentos difíciles. Bueno mira realmente fue como casualidad en realidad yo tengo una amistad con Jordano de muchísimos años como de 15 años yo creo y cuando supe su enfermedad y vinieron como a buscarme ayuda porque estaban haciendo como una colecta de fondos para que él pudiera estar un año tranquilo recuperándose entonces como que mi manera de ayudarlo fue hacer un concierto yo le dije yo te puedo ayudar a organizar un concierto y lo que recojamos pues te lo mando para que puedas estar tranquilo eso se empezó a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar entonces pues ya iba a ser como raro que yo recibiera no sé cuánta plata y la sacara del país y todo iba a ser como una desorganización y también vi como que la reacción y de verdad las necesidades que pasan los artistas cuando ya como que no están en el tope de su carrera y pues dije no lo que hay que hacer es una fundación que ayude al gremio y que de verdad se encargue de velar por estas personas que tanto le dan a la gente y después las olvidan entonces quedan en el olvido y nadie se vuelve a acordar si necesitan ni siquiera una aspirina. O en las buenas y en las malas. Exactamente. Que venga el que está de moda. Exactamente. Entonces pues surge por eso y y ahora pues este es el segundo evento que hacemos pero la idea en realidad es como llegar a proteger a los músicos menos beneficiados como los que trabajan en la Caracas, los que dan serenatas, los de muchos pueblos que hay tanto músico que pues no tiene las mismas posibilidades de muchos que están acá. Y precisamente gracias a esta iniciativa y a lo bien que te fue con ese concierto ahora nace la idea de música para la vida. Cuéntanos un poquito de cuáles son los artistas que van a estar integrados en este concierto en donde vas a ayudar a esta publicista y manager que vive en Nueva York. Bueno, música para la vida va a tener otro tinte, otro tipo de música porque pues Yuzzi siempre ha trabajado con el rock, trabajó con Soda Stereo, con Aterciopelados y con muchísimas bandas latinoamericanas. Entonces este concierto va a ser más rockero. Va a estar Andrea Echeverry con Un Desconectado, va a estar Chucky Town, The Mills, Alejo Aponte, Ciegos Sordomudos, Solo Karina, Mauricio Lozano y viene Gil Cerezo, el vocalista de Kinky, a cerrar la noche con un DJ set. Qué buenísimo. Bueno, por favor, coordenadas para que la gente vaya, aporte cómo, de qué manera puede contribuir también, digamos, a través de tu fundación. Bueno, el concierto que es el 2 de septiembre va a ser en Cucaramácara, en el Parque La 93. Hay boletas de 65 mil y de 150 mil pesos. Más información puede ser en arroba F Prometo o arroba Fundación Prometo, por si se les olvida la información que están oyendo ahorita. Y siempre están los brazos abiertos para ayudar a la fundación. Si quieren con instrumentos, si quieren con ayuda económica para ayudar a gente, así sea con arreglarle una muela, todas las ayudas son bienvenidas, que todo se usa para esa causa. Johanna Caicedo, actriz de nuestro país, también que la hemos visto en buenas producciones, también te seguiremos ahí la carrera. Gracias por haberte pasado por acá. Cuenta con nosotros para la divulgación de todos estos eventos benéficos. Muchísimas gracias. De verdad, sí se necesita gente que apoye como estas causas para que se difundan, porque si no, pues no pasa nada. ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿O página de la fundación? Sí, tengo redes sociales. En Twitter es arroba F Prometo y en Instagram arroba Fundación Prometo, para que nos sigan y se enteren de los eventos que vamos haciendo. Perfecto. Ahí estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Johanna Caicedo, por estar con nosotras aquí en La Revista. Gracias. Gracias.